Buenos días para todas las personas que ya se encuentran conectadas. Vamos a dar inicio a nuestro encuentro con Bancoldes. Vamos a esperar unos 5 minutos mientras otras personas enlazan a la transmisión y ya iniciamos con la conferencia. Gracias. 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 Doctora Claudia, si quieres iniciamos la transmisión. Listo, perfecto. Muy buenas tardes. Hoy nos está acompañando el equipo de Bancordes. Muchísimas gracias al doctor César Pérez, director de intermediarios financieros a nivel nacional de la entidad. Muchísimas gracias a Carlos Daniel Torres del área de la dirección de mercadeo por todo el apoyo que nos han brindado. En esta oportunidad, el doctor, el vicepresidente, el doctor Juan Diego Jaramillo ha sido requerido de manera urgente en la presidencia, con la presidencia, pero no ha podido terminar todavía esa reunión en el evento que quede desocupado. No se podrá vincular. Mientras tanto, en aras de avanzar en el tema, le damos la más cordial bienvenida al doctor César, quien lleva más de 26 años trabajando en estos temas vinculados con Bancordes y todo el grupo ARCA. Y bueno, el auditorio es de ustedes y quedamos prestas a todas las inquietudes que comenten nuestros afiliados. Bienvenido, doctor César. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Claudia. Sí, Claudia, muchas gracias. Carlos, entonces, comentas tú cómo va a ser la metodología. Claro que sí, César. Aprovecho y también extendemos desde Bancordes el agradecimiento a todos los empresarios que se conectan a esta sesión. Vemos que ya somos casi 90 y seguramente seguirá creciendo ese número de empresarios conectados. Junto al equipo de Cotelco estaremos recibiendo todas las preguntas a través de la opción que ustedes encuentran en este panel de la conversación para que ustedes nos compartan esas inquietudes acerca de cómo acceder a los recursos de Bancordes. Cuáles son los recursos que además hoy están dispuestos para el sector y todas aquellas inquietudes claramente de esos casos que ya empresas que se han acercado a los intermediarios financieros y demás. Yo aprovecho y pues con dándole el paso a César, yo creo que vale la pena siempre poder contar qué es Bancordes y cómo opera para poder arrancar desde ahí y dar ese contexto con el fin de después de después abordar las líneas de crédito disponibles. Ok, bueno, muy buenos días nuevamente. Claudia y Luis Alejandro, también nuevamente muchas gracias por la invitación. Creo que es una muy buena oportunidad también para nosotros poder tener un acercamiento con los asociados a Cotelco, poder y espero con esta reunión poder brindarles una información que les ayude a encontrar soluciones financieras en estos días, en estos momentos tan difíciles que están atravesando ustedes, siendo de los sectores de la economía tal vez de los más afectados, y de los primeros y de los más afectados, luego realmente es una muy buena oportunidad para nosotros como Bancordes poder tener este acercamiento, poderles dar una información y como lo decía Carlos, también, digamos, le despejar las inquietudes y las dudas que puedan tener. Bueno, yo quiero iniciar comentando algunas generalidades para abrir el espacio a las preguntas que creo que puede ser lo más importante. Como decía Carlos, pues Bancordes es una entidad de segundo piso, es una entidad de redescuento, y eso lo que quiere decir es que nos implica trabajar a través del sector financiero. O sea, los bancos de primer piso, todos los que ustedes conocen, con los que normalmente tienen una relación comercial, son nuestros aliados en la irrigación de recursos. Eso nos da unas ventajas, unas ventajas muy importantes, y es que tenemos toda la banca, todo el sector financiero colombiano a disposición para irrigar los créditos de Bancordes a los diferentes segmentos empresariales y a todos los sectores de la economía. Nos da una, nos permite tener una cobertura a nivel nacional, llegar a todos los departamentos, a la gran mayoría de los municipios, y poder de esta forma obtener que los recursos de Bancordes, digamos, les se irriguen de manera general en todo el territorio nacional. Eso hace, trabajar como banco de segundo piso, hace que el intermediario financiero, en la práctica, es el que tiene que, está asumiendo el riesgo de la operación, y por esa razón es el intermediario financiero quien hace el estudio de crédito de la empresa, que le está presentando una solicitud y hace un estudio de crédito evaluando la viabilidad técnica y financiera de la empresa, su capacidad de pago, y dependiendo del tipo de crédito que esté solicitando, del plazo y de la reciprocidad que tenga con esa empresa, pues va a establecer unas condiciones, unas características generales de la operación que le va a aprobar. Me refiero el plazo, si con garantía, o qué tipo de garantía, o solo con la firma, todo eso depende de la política interna de cada intermediario financiero. Bancordes, cuando saca una línea de crédito, ahora vamos a hablar de algunas de ellas, Bancordes lo que hace es dar unos lineamientos generales con respecto a esa modalidad de crédito, o a esa línea de crédito, y las condiciones de acceso. Entonces, hay líneas de crédito que tenemos que operan o aplican en todo el territorio nacional y no tienen limitación alguna de monto máximo por empresa, y tiene unos plazos y unas condiciones que se dan como alineamiento. Entonces, hay líneas nuestras que dicen plazo hasta cinco años, o plazo hasta diez años, periodo de gracia hasta tres años. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el intermediario financiero no está obligado a darle diez años o darle tres años de prioridad, sino es un hasta, y dependiendo del estudio de crédito, de las necesidades de la empresa, de su capacidad, etc., el intermediario financiero se enmarca dentro de esos lineamientos. Entonces, puede que no la apruebe diez años, pero la apruebe siete, o si es un capital de trabajo, pues puede que no la apruebe cuatro años, pero la apruebe tres o dos, dependiendo. Pero entonces, es importante aclarar que nosotros damos unos lineamientos y unas condiciones de acceso. Hay líneas que aplican a todo tamaño de empresa en todo el territorio nacional y de cualquier sector económico. Hay algunas líneas que van dirigidas a determinados tamaños de empresa. Hay líneas que van dirigidas a determinados sectores económicos o para determinado tipo de inversión. En fin, entonces, en ese sentido, es muy importante conocer los productos de Bancoldes en cierto grado de tache. Tal vez me adelanto a una de las preguntas que siempre nos hacen. Nos dicen es, bueno, César, ¿y con qué intermediario financiero me recomienda usted para hacer yo mi trámite? La respuesta es, en primera instancia, trabaje con la entidad financiera que lo conoce, con la que usted como empresario mantiene una relación comercial, con la que maneja la nómina, con la que tiene inversiones, CDC, con la que hace reintegro de divisas, etcétera, etcétera. Porque es la entidad financiera que conoce realmente el club, una entidad financiera que no lo conoce aún, que toca empezar por abrir una cuenta. Y en estos momentos, pues sería muy difícil lograr que una entidad financiera con la cual no hemos tenido una relación anterior, pues pueda fácilmente aprobarle a uno como empresario un cupo de crédito para poder desembolsar el sumo de recursos. Entonces, primera recomendación, a través de cualquier intermediario financiero, nosotros trabajamos con toda la banca a nivel nacional, bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, y en el sector microempresarial tenemos entidades especializadas para eso. Y decía que era muy importante asesorarse y conocer los productos del banco, por cuanto no es lo mismo llegar, que ustedes lleguen a su intermediario financiero, a su entidad bancaria, a decirles, deme un Banco Holdings. ¿Qué es un Banco Holdings? Eso es algo muy genérico. Entonces, si el gerente de esa oficina o el gerente de cuenta que lo atiende a usted no tiene un amplio conocimiento de nuestros productos, que podemos tener entre 20 y 25 líneas de crédito activas, pues lo va a poner en una situación difícil y muchas veces puede terminar, digamos, solicitándole el crédito a lo mejor por la modalidad que no era la más apropiada o la más atractiva en un momento determinado. Es muy diferente llegar a preguntar de esa manera genérica a ustedes, llegar y decirle a su gerente de cuenta, decirle, miren, con el cupo disponible de crédito que tengo, que ustedes me aprobaron, me gustaría que me tramitaran un crédito de Banco Holdings por la línea de apoyo a la economía naranja, porque yo hago parte de esa economía, mi actividad económica está enmarcada dentro de la economía naranja, o yo, o el crédito me lo puede tramitar a través de la línea de turismo que tiene Banco Holdings para pymes en este momento, la cual tiene unas condiciones de plazo de cuatro años y permite financiar inversiones en activos, pero también permite financiar capital de trabajo o consolidación de pasivos. Si uno llega con información mucho más profunda del producto al cual quiere acceder, pues ya le facilita el trabajo a la entidad financiera, lo orienta hacia cuál es la línea de crédito que hay. Sobre todo los cupos especiales que en algún momento se pueden agotar, entonces el trámite del banco le dice, no, es que ese cupo ya se agotó. Ah, bueno, pero hay otro. De ahí la importancia de que antes de ir al intervalo financiero, ojalá puedan ponerse en contacto con nosotros, para nosotros, conociendo la necesidad y las características de la empresa, poderlos ayudar a... ...de la elección en este momento sería la más apropiada y la que más les envía. Es una invitación. Hago una introducción general sobre las líneas que tal vez ustedes han oído hablar en estos días y que son las que han generado mucha noticia y mucha expectativa. A mediados de marzo, con los aportes del gobierno nacional, Pancol desacó una línea para apoyar a las empresas afectadas por la pandemia. Se denominó la línea Colombia Responde. Esa línea, el primer tramo de esa línea fue una línea por 250 mil millones de pesos, que salió específicamente para tres sectores de la economía que eran los más afectados en ese momento. Y era el sector turístico, empresas que estuvieran en registro nacional de turismo, al sector aeronáutico, unos códigos particulares y al sector de eventos públicos. Y entonces era uno de los recursos de crédito dirigido a empresas de esos tres sectores y a los proveedores de esas empresas. Todo el encadenamiento productivo que estaba ahí. Entonces, si yo era una empresa del sector turístico, una agencia de viajes, un hotel, un restaurante con registro nacional de turismo, etcétera, etcétera, tenía acceso a esa línea. Y adicionalmente, los proveedores míos también tendrían acceso a esa línea. Esa fue la primera tanda de 250 mil millones de pesos. Con la mala noticia, hoy en día que la línea se agotó en su totalidad. Inicialmente, obviamente, el subcubo para grandes empresas, de todos esos 250 eran 75 mil millones de pesos. Ese subcubo se agotó en cuestión de pocos días y quedó abierto para pymes que se ha venido desembolsando. Y me dicen esta mañana que con las operaciones que llegaron ayer y con las que alcanzaron a entrar hoy temprano, ya se llenó el cupo de esa primera línea. Posteriormente, se sacó una segunda tanda que se denominó una línea nueva, un cupo especial que se denominó Colombia Responde para Todos. Esta era en las mismas condiciones de la anterior que ya las comento y con la diferencia solamente de que aplicaba a todos los demás sectores de la economía y para empresas que no hubieran solicitado recursos por la primera línea, pero esta se ampliaba a los demás sectores de la economía. En los dos casos, la línea contemplaba un plazo de hasta tres años, hasta seis meses de periodo de gracia, y tenía una tasa de redescuento, una tasa bastante atractiva, bastante preferencial, que era el DTF más cero o IBR más cero. La tasa de redescuento es la tasa que nosotros le cobramos al intermediario financiero. A esa tasa, el intermediario financiero le suma el margen de intermediación, que es lo que él cobra por asumir el riesgo, manejar la operación de crédito, el recaudo, la colocación, etc. Y las líneas contemplaban una condición y era que el intermediario financiero obviamente le tiene que sumar su margen de intermediación, pero la tasa final para el cliente tenía que ser por lo menos 2% o 200 puntos básicos por debajo de la tasa normal que le cobraría a ese cliente. De tal forma que nos estábamos asegurando de que el beneficio de nosotros ofrecer a la banca unos recursos en muy buenas condiciones de precio, ese beneficio se trasladara al beneficiario financiero. En la segunda línea, en este momento solamente quedan disponibles, solamente quedan disponibles cupos para microempresas. Entonces, entendiendo para Bancoldes en este momento y en esta línea de crédito microempresas, empresas que tengan activos totales inferiores a 400 millones de pesos. Entonces, una empresa del sector turismo en este momento o proveedora del sector turismo que tenga activos, por decir algo, de 380 millones de pesos, tendría acceso a esta línea de crédito, independiente del nivel de ventas, porque sabemos que hay empresas con un nivel de activos de ese orden, 380 millones de pesos, por poner un ejemplo, que puede tener ventas de 1.000, 2.000, 3.000 o 4.000 millones de pesos. Entonces, todavía hay cerca de 40.000 millones de pesos disponibles en la línea de Colombia Responde para Todos, para microempresas. Luego, esa línea, y esas fueron las que se hicieron y operaban a nivel nacional y se hicieron con aportes, la tasa compensada, la tasa subsidiada se hizo con aportes del Ministerio de Comercio. Pero sabíamos que se iba a agotar. Entonces, Banco Elbe viene trabajando desde hace ya dos o tres semanas con gobiernos, con entes territoriales, llámense gobernaciones o alcaldías, para sacar líneas que complementen estas líneas que sacamos a nivel nacional, porque sabíamos que se iban a agotar en el corto plazo. Entonces, se han sacado las líneas. Esta semana salió la línea Colombia Responde Bogotá. Salió la línea Colombia Responde Norte de Santa Lidera. Creo que hoy está saliendo, si no fue ayer, Carlos me corrige, hoy está saliendo Colombia Responde Barranquilla. Va a salir Colombia Responde Caltas. Y estamos negociando con otros entes territoriales para seguir sacando grupos así. Por ejemplo, la de Bogotá fueron 200.000 pesos, la de Barranquilla son 60.000. La mayoría de ellas, o sea, todas conservan las condiciones similares a las que les acabo de decir de las líneas nacionales, o sea, tres años de plazo, con seis de gracia, la tasa de descuento es de TF más cero o IBR más cero. Los intermediarios tienen que hacer una reducción por lo menos de 200 puntos básicos. Y el destino de los recursos, se me ha olvidado decir en todos los casos, es para capital de trabajo, para que la empresa con esos recursos lo pague en nómina o compren insumos, bueno, en fin, todos los gastos y costos que necesita una empresa para poder operar. Pero también se permite, en algunos casos de estas líneas, se permite que los recursos sean destinados para sustituir pasivos. Es decir, que la empresa diga, yo no necesito recursos frescos o sí los necesito, pero no tengo más capacidad de endeudamiento. Entonces, simplemente aprovecha el crédito de Bancoldes para sustituir, para matar otra deuda que tenga, otra obligación financiera que tenga con la banca, de tal forma que la está descambiando por una obligación en mejores condiciones, en mejor precio, en mejor forma de pago, en mejor plazo y con periodo de gracia comparado con la obligación que tenía vigente en ese momento. Al hacer ese cambio, lo que las empresas están logrando es liberar flujo de caja y obtener un periodo de oxigenación, que es lo que básicamente están buscando en este momento, y liberar unos recursos para atender sus necesidades de nómina y demás. Entonces, en conclusión, las dos primeras del gobierno, digamos, se agotaron. Solo queda para microempresas en Colombia Responde para Todos. Están saliendo en esta semana las Colombia Responde regionales. Cada uno de ustedes mirará, dependiendo de la región, si no ha salido, estar pendiente, si próximamente sacamos para las otras regiones. Pero, digamosle que adelantándome, van a ser recursos también escasos y que se pueden agotar muy rápidamente, posiblemente en cuestión de una semana o dos semanas. Entonces, quiero decirles que en el evento en que se llegaran a agotar esos recursos de esas líneas de crédito o que necesitaran condiciones diferentes a esas establecidas que les acabo de comentar, sigue a la orden y a disposición el resto del portafolio de Banco y del portafolio de otras líneas de crédito que son las que traíamos desde antes de la pandemia. Son líneas abiertas que no tienen tanta limitación, no son cupos especiales en algunos casos, pero que si bien es cierto la tasa de descuento no es tan atractiva como las que acabo de mencionar, en este momento, en la mayoría de los casos, la tasa pasa a un segundo plano. En este momento, lo más importante es obtener recursos y conseguir condiciones de pago que se ajusten a la situación y se ajusten a las necesidades de flujo de caja en la empresa. Entonces, tenemos un cupo especial de la línea turismo, que la tasa de descuento es DTF más 0.5, más lo que le suma el intermediario, va hasta cuatro años, permite financiar capital de trabajo, consolidación de pasivos, inversiones, está la línea de economía naranja que puede ir hasta siete años y están nuestras líneas de capital de trabajo y de modernización para atender todas las demás necesidades de la empresa. Entonces, digámosle que sí, hay unos cupos especiales que, como su nombre lo indica, son cupos y tienen unas limitaciones y se pueden agotar prontamente, pero seguirá a disposición por parte del banco el resto de líneas y modalidades de crédito. Adicionalmente, y ya para cerrar las generalidades, también sacó el banco un plan de alivio financiero para las empresas del sector, de todos los sectores, pero pues obviamente aplica para las empresas del sector turístico, las empresas que tenían ya créditos con bancos bajo modalidades tradicionales, no bajo todas las modalidades, sino sobre las modalidades tradicionales o que habían obtenido crédito bajo la línea de economía naranja, poder reestructurar esas obligaciones, pedirle al intermediario financiero para buscar un alivio en el tubo de caja, que le permita aplazar las cuotas de capital que se iban a vencer en los próximos seis meses, extender el plazo también en seis meses, de tal forma que se corra todo el plan de amortización de esa manera y no se incrementen las cuotas, y poder pactar una periodicidad de pago de intereses más acorde al flujo de caja de la empresa. Entonces, si venía pagando intereses en el mes vencido, pues puede pactar que le pongan intereses en su equivalente trimestre vencido o hasta semestre vencido, si es el mes. Eso a grandes rasgos son como las herramientas generales que el banco tiene a disposición en este momento para el sector, a mí me gustaría entonces abrir el espacio a preguntas, Carlos, si te parece, no sé cómo lo manejemos. Sí, perfecto, César, ya tenemos varias preguntas que seguramente desde el equipo de Cotelco nos van a ir ayudando a agregar más a esta conversación. No tiene que ver directamente con Bancóldex, pero todos aquellos que son proveedores de servicios, en el caso de empresas de software, como la de Francia Cardona, nos dicen, nosotros somos una empresa de software, soy proveedora de muchos hoteles del sector turístico, y cuando se acercó al banco le dijo que no tenían garantías, que de pronto sus activos no podían servir como garantías. Se han anunciado algunos alivios también con relación al Fondo Nacional de Garantías que pueden acompañar estos créditos de Bancóldex. ¿Podrías comentarnos algo sobre esto, César? Sí. Independiente de cuál línea fuera utilizar una empresa de servicios, como es el caso de la empresa de software, sí, tal vez en ese momento estaba preguntando por la primera que era para proveedores, pero ya no importa, esa línea se agotó, pero tenemos las otras, no hay problema. La situación aquí, independiente de la línea, es que empresas que, en muchos casos, empresas que tienen, digamosle, un negocio viable, una actividad económica, digamosle, que puede demostrar, digamosle, que tiene la capacidad de endeudamiento, a pesar de cumplir con esas características, y sobre todo en empresas de servicios, la parte de la garantía es una debilidad ante las entidades financieras. En ese momento, un elemento que puede ayudar muchísimo es la garantía del Fondo Nacional de Garantías. La garantía del Fondo Nacional de Garantías normalmente cubre hasta el 50% del valor del crédito y tiene un costo que oscila dependiendo del intermediario financiero, no sé, entre el 2 o el 3% anual, o algo así, dependiendo de la entidad financiera. A raíz de la situación de la pandemia, el Fondo Nacional, como complemento a las medidas del gobierno, también ha venido involucrando o sacando productos más agresivos para poder facilitar el acceso a crédito a las empresas que tienen esas dificultades como la que acaban de mencionar. Entonces, inicialmente, la semana pasada, subió la garantía al 60% y ayer estaban ya comunicando que en algunos casos puede llegar hasta el 80 o 90% para cubrir la garantía. ¿Eso qué quiere decir? Que ya el Fondo Nacional de Garantías le está diciendo a las entidades financieras préstele a esas empresas que tienen una, digamosle, a lo mejor un mayor perfil de riesgo o que no tienen garantías suficientes, que nosotros como Fondo Nacional, como Estado, como gobierno, pues vamos a cubrir un 60, un 70, un 80% de la operación de crédito. Y la comisión que se cobra, más o menos la mitad de esa comisión la está asumiendo el gobierno, luego también se le busca, digamosle, un beneficio en el costo de esa comisión de la garantía. Entonces, la respuesta es hablar nuevamente con el banco y explorar si con los nuevos productos del Fondo Nacional de Garantías ya es factible que le puedan atender la solicitud de crédito. Perfecto. Hay varias personas y varios empresarios que nos han preguntado que si esta sesión queda grabada, entonces la respuesta es si va a quedar grabada para que puedan volver a conocer la información. Bien. Perdóname un segundo, en la pregunta anterior quiero hacer una aclaración. Las empresas para hacer uso de la garantía del Fondo Nacional de Garantías no tienen que hacer ningún trámite ante el Fondo Nacional. Es el intermediario financiero el que automáticamente, mediante un sistema, registra online al fondo de que va a usar la garantía para una empresa y le describe los datos básicos de la empresa en los cuales va a hacer uso de la garantía. La empresa no tiene que hacer ningún trámite. Perfecto. César, dos preguntas muy similares con relacionar las líneas de crédito. La primera nos la hace Néstor y es acerca de si se van a lanzar nuevos productos similares a Colombia Responde, que tengan incluidos pequeñas, medianas y grandes empresas. Y segundo, nos hacen una, nos comparten una inquietud acerca del tope de la tasa de crédito. Van Coldex le dice a los intermediarios si hay un tope de esa tasa de crédito que se puede cobrar por la intermediación. Ok, respondo la primera. Como les decía, las próximas líneas que salen como complemento de las líneas nacionales de Colombia Responde son las de líneas de Colombia Responde a nivel regional. Pues comentaba yo que ya salió la de Bogotá, ya salió la de Barranquilla, salió la de Norte de Santander, está por salir la de Caldas y estamos negociando con otros entes territoriales, por razones de alcaldías para poder sacar otras líneas complementarias que tienen condiciones característicamente similares a la capital. Entonces, para que ustedes sí van a salir de ese tipo de líneas hipótesis. Y si no, pues tenemos, vuelvo y repito, las líneas normales de nuestro territorio. Ahora, con respecto al tope de las tasas, en estas líneas lo que se ha establecido, como lo comenté ya, es que estamos pidiéndole en cada solicitud a los bancos, cuando nos hacen la solicitud a los recursos bancos, ellos nos tienen que certificar que la tasa que le está dando al cliente es por lo menos 2% por debajo de la tasa normal que le da a ese cliente. Eso es lo que está establecido en estas círculares. Pero en términos general, para estas círculares, para estas círculares, especiales, o para las demás novedades de banco, nosotros no establecemos algo. Por ahí hay alguna excepción, alguna línea, pero normalmente nosotros no establecemos un tope de techo. Y a veces la gente dice, no, pero ¿por qué no le ponen un techo a la tasa de interés? Lo del techo, la experiencia nos dice, porque la gente lo pide a veces, no, pero es que los bancos le cobran mucho, o no pueden llegar a especular la tasa. En los análisis que hacemos, vemos que realmente no es así cuando nosotros sacamos una línea de crédito, las las preferencias de los recursos se le ponen a alguien, y ponerle techo a la tasa de interés, puede decir que el efecto contrario. Explico, cuando nosotros decimos que es una línea especial, en la tasa máxima que debe entrar en DTF, o así cualquier cosa, DTF más 6 o DTF más 8, lo que vemos es que hay una tendencia es a pegar el techo. La tendencia es la baja a pegar el techo. Y lo otro, que tal vez es la más delicada, es que al ponerle un techo a la tasa, se está limitando el acceso a crédito a ciertas empresas, que por nivel de riesgo, los bancos le pueden dar crédito, pero que le cobran más. Entonces, un banco puede decir, mira, esta empresa, que no tiene un tiempo, digamos, muy aceptable dentro de sus políticas internas, pero sabe y conoce al empresario, sabe que tiene una muy buena cultura de pago, entonces dice, no, entonces, sí le voy a prestar, pero me toca cobrarle ese mayor riesgo, entonces no le puedo cobrar DTF más 9. Y si van con discusión, el techo de DTF más 8 no puede hacer nada. Entonces, muchas veces eso es lo que pasa, es que termina limitando el acceso a crédito. César, una pregunta importante y es, aquellas empresas que venían solicitando un crédito y ya venían en proceso con un intermediario financiero para acceder a los recursos, en el ejemplo de Colombia responde, contra el agotamiento de los recursos, ¿podrían continuar esos procesos teniendo en cuenta los anuncios que vengan de las nuevas líneas de crédito como Bogotá responde, Norte de Santander responde, Cúcuta responde, Barranquilla responde y los nuevos departamentos que se sumen a estas iniciativas? Ante Banco Olde son trámites diferentes, o sea, ahí lo importante para darle tranquilidad a la empresa que está preguntando eso. Cuando se va a solicitar un crédito, la parte más importante y tal vez que pueda demandar mayor tramitología y todo es obtener el grupo de crédito por parte del empresario. Que la entidad financiera le apruebe un grupo de crédito, eso requiere un estudio, le pide una cantidad de documentación, referencias, en algunos casos le pide algún tipo de garantía que hay que perfeccionar, pero una vez la empresa tiene ese tipo de crédito aprobado, ya es, el intermediario financiero es quien nos solicita a nosotros los recursos bajo una modalidad X a través de una plataforma electrónica y nos la solicita y una vez el banco nos presenta la solicitud de crédito, nosotros estamos en capacidad de desembolsar al día siguiente o en el peor de los casos a primer día. O sea, la demora no es en bancón. Entonces, si una persona que tiene un grupo de crédito, una empresa que tiene un grupo de crédito aprobado por una entidad financiera, tramitó un crédito de Colombia Responde y no alcanzó a entrar, no alcanzó a dar los recursos, se agotó la línea, el intermediario financiero lo que tiene que es entrar nuevamente a nuestra plataforma que se llama Banca Electrónica y digitar la solicitud en otra modalidad de crédito. Pero tiene que ser ante bancos, es una nueva solicitud porque son esta, tiene que grabarse bajo las características de la nueva modalidad de crédito. Claro que sí. Acá, para todos los que nos piden la información de esos nuevos lanzamientos, a través del equipo de Cotelco, en trabajo junto a Claudia y a Luis Alejandro, nos comprometemos de poder compartir toda esa información de las líneas que se vayan lanzando, las regionales, para que todos los empresarios que están afiliados a Cotelco puedan recibir esa información de primera mano. César, una pregunta que ya no tiene que ver con las líneas de crédito, sino con lo dispuesto por el gobierno nacional acerca del crédito directo. ¿Las empresas van a poder acceder de forma directa a los créditos con Bancoltex? En este caso, ¿el sector hotelero podrá hacerlo? Mira, yo en eso quiero ser muy claro porque ahí se puede generar muchas expectativas que es importante que las empresas y las personas entiendan lo que significa eso y lo que implica eso. Claramente, el gobierno buscando mecanismos de ayuda para atender la situación de las empresas y buscar una forma de poderle irrigar recursos de crédito, ha pedido que Bancoltex entre de manera directa. Y el banco lo está mirando y lo está evaluando, pero ustedes podrán entender. Nosotros somos un banco que desde su creación, desde hace 30 años, es un banco que se creó como un banco de segundo piso para operar en redescuentos. Ese es el core del negocio de Bancoltex. Es un experto en dar crédito a través de la banca. Nosotros evaluamos el riesgo a través de la banca. Pasar de ese esquema a dar crédito directo a las empresas, eso es otro mundo. Que hay que hacerlo, que hay que aprenderlo, que hay que ponerlo en práctica, que se puede contratar, etcétera. Sí. Pero se debe contar con las capacidades, con la infraestructura para poder llegar a prestar un buen servicio. Bancoltex es una entidad centralizada, nosotros tenemos oficinas o representantes comerciales en 14 ciudades del país, pero es una persona, es un agente comercial, es un ejecutivo comercial. No tenemos, digamos, infraestructura física en las otras ciudades para realizar procesos operativos. Entonces, si Bancoltex quisiera mañana entrar a dar crédito directo de forma masiva, pues podríamos tener una cobertura a nivel nacional o cuánto nos demoraríamos mientras que montamos oficinas, fábricas de crédito, los scoring que se necesitan, etcétera. Entonces, la respuesta es, si se está mirando, de ver la forma como en la crisis podemos entrar a ayudar, lo que se está pensando hasta el momento es aprovechar a Arco. Arco es una compañía de financiamiento que es una filial nuestra. Arco es una compañía de financiamiento, digamosle, que gran parte de su operación la realiza haciendo operaciones de leasing, pero no se limita a operaciones de leasing, también hace crédito y hace factory y hace diferentes, digamosle, ofrece diferentes productos como cualquier otra entidad financiera. Es una entidad de primer piso. Entonces, lo que Bancoltex va a hacer es, a través de Arco, empezar a atender esta solicitud que le está haciendo el gobierno. Ahora, ¿qué es lo que se está definiendo en este momento? Se está definiendo a qué empresas, de qué tamaño y de qué sectores serían los más sensibles para atender de manera prioritaria y de qué forma lo tendríamos que hacer. Entonces, yo les diría con una recomendación muy personal. Si ustedes en este momento tienen una necesidad urgente de crédito, que asumo que todos la tienen, en primera instancia yo trataría de buscar esos recursos de crédito a través de la banca comercial con la que tengo una relación comercial, con la que conoce mi empresa, con la que ya he tenido créditos en ocasiones anteriores. Y muy posiblemente va a obtener recursos de una manera más rápida que presentándose a una nueva entidad financiera. Llámese Arco o llámese la que sea en la que tengo que empezar por presentar mi empresa, contarle qué hace, pasarle documentación, someterme a un estudio para un cupo de crédito, etcétera, etcétera. Perfecto, César. Gracias por la información y acá también a todas las regionales de Cotelco a nivel regional que se quieran sumar a esta exploración junto a las gobernaciones y alcaldías para sacar líneas de crédito. Claro que son más que bienvenidos a esta conversación. Estamos trabajando de la mano con los entes territoriales para poder lanzar más productos financieros que puedan apoyar a las empresas. Entonces, todos aquellos empresarios que estén en los diferentes departamentos y tengan mayor contacto con el director regional de Cotelco, pues la invitación es a que articulemos una conversación y todos podamos entrar de manera conjunta a estas negociaciones. Nos preguntan por Cundinamarca, responde, yo creo, César, para que tú lo puedas aclarar, cada una de estas líneas nuevas van a salir también con la conversación que se tenga con los territorios. Entonces, para el resto de departamentos, ¿algún mensaje? No podemos asegurar que lo vayamos a poder hacer con todos los departamentos o con todas las ciudades, porque depende del interés y de la disponibilidad de recursos que tengan estas alcaldías o estas gobernaciones. Estamos hablando con varias, pero va a depender mucho de eso. Tal vez para que me entiendan un poco, cuando nosotros hablamos de un cupo especial, ¿cómo funciona la estructura de un cupo especial? Cuando nosotros sacamos un cupo especial con una tasa, voy a poner el ejemplo, Bogotá responde. Entonces, la tasa del cupo especial Bogotá responde es DTF más cero. ¿Cuál sería la tasa normal a la cual Bancoldes daría un crédito de capital de trabajo a cuatro años o a cinco años? No sé. En una línea tradicional, Bancoldes estaría cobrando tasa de descuento, o sea, tasa del intermediario DTF más tres, por decir algo. Pero, al sacar la línea, no al DTF más tres, que es el costo al cual nosotros normalmente sacaríamos la línea, sino al DTF más cero, pues hay tres puntos de diferencia que alguien los tiene que pagar. Ese diferencial de tasa, alguien los tiene que pagar. Entonces, en estos casos, lo que hace es que la alcaldía para que saquen una línea de tal forma que con mis recursos compensen o subsidien ese diferencial de tasa. De tal forma que, entonces, los recursos de crédito que se dan bajo ese cupo especial son recursos de banco. Pero el diferencial de la tasa, esa rebaja en la tasa, alguien lo paga. En este caso, el ejemplo, lo paga la alcaldía de Bogotá. En las líneas nacionales, ¿quién pagó el diferencial en tasa? El Ministerio de Hacienda o Ministro de Comercio. ¿Ya? Y, entonces, dependiendo de esos aportes, uno dice, uno alcanza para 100 millones o alcanza para 200 mil o alcanza para 1 mil. En el momento en que se acaban esos aportes, pues toca cerrar el final. Esa es la forma como funcionan los cupos especiales de crédito. Ahora, el que pone los recursos, pone las condiciones. Entonces, la alcaldía de Norte de Santander, la gobernación, dice, mire, yo quiero beneficiar principalmente a las, solo a las micros y pequeñas empresas. Entonces, hacemos una circular encaminada a ese segmento empresarial. La de Bogotá salió para micro, pequeña, mediana empresa, que no quiere destinar recursos para las grandes. Listo, entonces, la de Bogotá no incluye las grandes empresas. Y así, básicamente, es como se están negociando los diferentes grupos. Yo no puedo en este momento decirles con qué otros entes territoriales vamos a concretar realmente los grupos especiales, pero se está trabajando con diferentes grupos. Perfecto. César, te comparto dos preguntas que tienen que ver con las líneas de crédito. La primera, con relación a los requisitos. Algunos empresarios, cuando ya se han acercado a la banca, les han exigido algunos requisitos. Y quisiera, si nos pudieras compartir información acerca de si las líneas de crédito Bancóldex establecen estos requisitos de entrada para que puedan acceder los empresarios a los créditos. Y lo segundo, con relación a los periodos de gracia. Estos seis meses que nos comentaste, si son de aporte para capital o para interés, ese periodo de gracia. Ok. Es importantísima esa pregunta. ¿En qué sentido? Los requisitos que establece Bancóldex son los que están, los que se señalan en las circulares reglamentarias o en la modalidad de crédito que se debe utilizar, que normalmente son requisitos de acceso, en el que dice que solo aplica para pequeña y mediana empresa, o solo aplica para los micros, o aplica para un sector de la economía, que solo aplica para el sector turismo, o aplica para todos los sectores de la economía, que las condiciones de plazo máximo sean hasta tres años o hasta siete años, que después de un periodo de gracia hasta tanto. En algunas líneas se va más puntual y que los beneficiarios solo pueden ser las empresas con una actividad económica correspondiente a los códigos CUTAL y CITAL. En las líneas regionales que estamos sacando, el requisito principal es que la empresa, por ejemplo, en la línea Colombia responde Bogotá, el principal requisito es que la empresa tiene que tener su domicilio principal en la ciudad de Bogotá. La de Norte de Santander, pues también su primer requisito fue que las empresas tengan su domicilio principal y estén ubicadas en el departamento de Norte de Santander. Esos son los requisitos que pone Bancóldex. Ya otro tipo de requisitos que se pueden ustedes encontrar dependen de cada intermediario financiero. Ejemplo, hay algunos bancos que dicen, yo no le presto a empresas que tengan menos de 12 meses de facturación o de haberse constituido, o 18 meses. Hay otros que dicen, yo no le doy crédito a empresas que tengan menos de 24 meses. Ahora, no es una regla rígida. Ellos, dependiendo del tipo de empresa, pueden hacer ciertas excepciones. Pero hay políticas internas dentro de cada entidad financiera en que establecen un mínimo de antigüedad o de facturación o de plazo que las empresas tengan de constitución para poder acceder a recursos de crédito. Pero eso depende, repito, de cada entidad. O a un nivel patrimonial determinado. O lo mismo las garantías. Que en algunos casos le exigen, no le exigen garantía. Con la sola firma del rentante legal le pueden dar crédito. En otros casos le pueden exigir un piador o un codeudor. En otros casos, dependiendo del plazo, le pueden exigir una garantía hipotecaria. Esas son condiciones internas de cada una de las entidades. Perfecto. Y los periodos de gracia. Sí, sí. Me preguntaba, será que cómo aplica el periodo de gracia. Sí, que si es un pago al interés o al capital ese periodo de gracia. Cuando nosotros hablamos de periodo de gracia, cualquiera de las líneas se refiere periodo de gracia a capital. Entonces, voy a poner un ejemplo para dejarlo más claro. Le pide un crédito a tres años y le dan seis meses de periodo de gracia a capital y va a pagar intereses mes vencidos. Entonces, ¿qué pasa durante esos primeros seis meses? Usted solo va a pagar los intereses cada mes. Y el primer pago a capital lo va a pagar en el mes siete. Seis meses de periodo de gracia más un mes que es la periodicidad de pago, le daría, estaría pagando la primera cuota capital en el mes siete. ¿Qué es lo que puede hacer? Todas nuestras líneas permiten escoger periodicidad de pago de los intereses. Yo puedo pedir un crédito a tres años de plazo con seis meses de periodo de gracia y pedirle y negociar con el interna o financiero para que me permita pagar interés no mes vencido, sino trimestre vencido y en algunos casos semestre vencido. Entonces, si me llegaran a dar un periodo de gracia de seis meses a capital y una periodicidad de pago de intereses semestral, pues ahí sí se podría decir que tiene los primeros seis meses muertos, no pagan ni intereses ni capital. Es difícil que los bancos den un periodo tan amplio en el que no se esté pagando por los nuevos intereses. Normalmente, cuando quieren flexibilizar, entonces ponen intereses trimestrales, de tal forma que, y todo depende también del flujo de caja de la empresa. La misma empresa va a decir, no, no me acumula intereses porque mi flujo de caja me permite pagar mensual y se siente más cómodo así. Hay negocios que dicen, no, yo necesito que me cobren trimestralmente tanto el capital como los intereses porque mi negocio tiene unas características del flujo de caja que así existen. Entonces, varía mucho y las líneas permiten esa punta. Perfecto. Yo te voy a compartir dos preguntas, pero yo creo que también la invitación va a ser del lado de Cotelco de programar una sesión con el director regional del Fondo Nacional de Garantías para que pueda explicar a detalle toda esta información, porque nosotros digamos que no somos todos el responsable. Aprovecho es bajo tu conocimiento. Y es realmente importante eso, sí. Si una persona no tiene una garantía real, podría aprovechar el lanzamiento de este Fondo Nacional de Garantías de este porcentaje que has mencionado para cubrir el crédito con ese fondo? Sí, claro. Y precisamente ese es el objetivo de la garantía del fondo. Poderle ofrecer una garantía a empresas que no tienen una garantía real. Y el mejor ejemplo son las empresas de sección en general. Una empresa de software pues no tiene una garantía real hipotecaria para tener. Entonces, ahí es cuando más se ve el beneficio de poder aplicar la garantía de las empresas. Una pregunta con relación a la operación que nos hace el mismo equipo de Cotelco desde la región Alto Lima y Alto Magdalena. Y es con los intermediarios financieros. Ellos están en la... Ellos son autónomos en esas operaciones que realizan con los bancos. Es decir, que en la evaluación la autonomía está de parte de ellos la evaluación de esos créditos. Y segundo, pues la mención que ellos hacen, entiendo acá por el comentario, es que los recursos o por como se lo debieron de decir en el banco, son del banco, el intermediario financiero y pues no de Banco Oldex. Yo creo que vale la pena aclarar porque muchos han generado esa confusión acerca de si Banco Oldex le entrega la plata al banco y el banco es el encargado de saber a quién le presta o no. Ya. Sí, a ver, son dos partes. El intermediario financiero es autónomo en determinar a quién le da acceso a crédito o a quién no le da acceso a crédito. A quién le aprueba un cupo de crédito o no le da un cupo de crédito. ¿Por qué razón? No, porque es el intermediario financiero quien está asumiendo el riesgo de la operación ante Banco Oldex. Me explico. Si una entidad financiera le da un crédito a una empresa y estuvo, digamos, no sé, vamos a poner un ejemplo extremo. El estudio que le hizo a esa empresa no fue el adecuado y esa empresa en algún momento posterior en la duratoria del crédito obviamente va a entrar en mora, no va a poder pagar o no solo porque le haya hecho un mal estudio, simplemente porque la empresa tuvo una situación particular de mercado que la llevó a tener unos inconvenientes en sus ingresos, en afectar su cruz de caja y la empresa no puede pagar el crédito y entra en mora. Ante Banco Oldex, el banco intermediario, la operación no queda en mora. A nosotros el intermediario financiero nos paga las cuotas de capital y los intereses que corresponden. El que queda, digamos, en la situación difícil es el intermediario financiero con la empresa mirando de qué forma soluciona el problema. Por eso son ellos los que piden la garantía. Entonces, dicho de otra manera, si una entidad financiera les quiere dar a una empresa, le quiere dar el crédito con las olas, pidiéndole la sola cédula, es problema del intermediario. Y si le exige que le hipoteque una cantidad de bienes de manera exagerada, pues es una discusión que tiene que tener el empresario con el intermediario de no permitir que le exijan una sobregarantía para un crédito que posiblemente se puede cubrir con una garantía menor. Entonces, digámosle, en resumen, la posibilidad o que a una empresa le den un crédito o la aprobación de un crédito en términos generales depende del intermediario financiero y Banco Oldex no tiene injerencia en eso. Nosotros no podemos, el hecho de que sea Banco Oldex quien pone los recursos, no podemos obligar a una entidad financiera a que le dé un crédito a una empresa que ellos consideran que no es sujeta de crédito porque el análisis, porque no pasa la evaluación de crédito o de riesgo que ellos hacen. No los podemos obligar. Entonces, sí, efectivamente, no es que lo que hace el banco, que es lo que hace el gobierno. Entonces, lo que hacemos es crear mecanismos que faciliten, digamos, romper algunos de esos impedimentos. Si el problema por el cual no le están aprobando el crédito es porque no tiene una garantía sólida o una garantía suficiente, para eso está el Fondo Nacional de Garantía. Si el problema es que la empresa, digámosle, más o menos cumple, pero tendría que el intermediario financiero compensar ese riesgo con una tasa muy alta, entonces ahí en algunos casos los grupos especiales de Banco Oldex al prestarle al banco, con nosotros, al darle los recursos al banco, nosotros con una tasa, digámosle, muy competitiva, permite que él cobre un margen que esté dentro de las condiciones de mercado y le pueda prestar a la empresa. Entonces, podemos crear mecanismos que faciliten el acceso al crédito, pero no podemos obligar a una entidad financiera a que le dé un crédito a una empresa que ellos consideran que es sujeta de crédito. Perfecto. César, yo te pediría para todas las empresas que se conectan, que son más de 150, les pudieras compartir de nuevo la disponibilidad de los recursos. Esto para aclarar a todas aquellas que nos han enviado sus comentarios acerca de esa relación con el intermediario cuando les han dicho que no están disponibles esos recursos de Banco Oldex. Ya, con mucho gusto lo repito, pero quiero que tengan en cuenta que lo que les diga yo hoy, no sé si usted ve gente dentro de tres días, sobre todo con los grupos especiales. Entonces, el primer grupo de Colombia responde, que se denominó Colombia responde, ya está agotado. No hay nada que hacer. El segundo grupo de Colombia responde para todos. Existe, hay disponibilidad de unos 40 mil millones de pesos para microempresas, entendiendo microempresas, empresas que tengan activos inferiores a 400 millones de pesos. En Colombia responde para todos. Y esas dos líneas que acabo de mencionar, bueno, la primera agotada, operan a nivel nacional. Y Colombia responde para todos, aplica a todos los sectores de la economía. Después vienen otras, ya concretamente. Tenemos la línea de, una línea especial, un cupo especial para el sector turismo. No tengo aquí el cupo disponible, pero sé que tiene, sé que tiene, me dicen, alrededor de 20 mil millones de pesos en este momento de cupo disponible. Y están las otras líneas del portafolio de Banco Oldex, que esas no tienen limitación de cupo. Están nuestras líneas tradicionales, una línea de capital de trabajo y una línea para financiar, lo que llamamos de modernización para financiar activos fijos, que no hay limitación. Ahí operan a nivel nacional para todos los sectores de la economía y no hay limitación. Ahí las podemos ampliar. Obviamente, y tengo que ser claro en eso, no son tan baratas, tan económicas como los grupos especiales de Colombia responden, pero hay disponibilidad de recursos permanentes. Y por último, una aclaración también que Café Inuaza nos pide, y es acerca de los tamaños de las empresas. Mencionaste unos tamaños, es decir, que Banco Oldex por ahora todavía hace esa medición según los activos, si la pudieses compartir. Y si esto, agrego a la pregunta que él hace, es, tiene que ver con la solicitud de los recursos de crédito. Acá yo creo que vale la pena una aclaración. Si una empresa, las líneas de crédito de Banco Oldex pueden, tienen un tope de hasta este monto para prestar, ¿la empresa podría acceder hasta ese monto que menciona la circular de crédito, o esto dependerá de la solicitud que le haga el intermediario financiero? Sí. A ver, las circulares establecen los cupos especiales, los cupos especiales. Llámese Colombia Responde, llámese la línea Turismo, llámese la línea Naranja, es lo que son cupos especiales. Normalmente Banco Oldex establece en la circular un monto máximo por empresa. Entonces, por ejemplo, en las líneas de Colombia Responde, para pymes era de 3 mil millones de pesos, para empresas grandes de 5 mil millones. En la línea Bogotá y en las líneas regionales que están saliendo, los montos varían dependiendo de la región. En algunos casos han puesto para pymes hasta 500 mil millones, en otros para pymes hasta 1 mil millones, digamos que se mueve en ese rango, para empresas grandes de ortica a la región. No están tanto para micros. Entonces, digámosle si hay unos montos máximos, pero ese monto máximo no tiene nada que ver con el cupo que le aprueba el banco. Me explico. El intermediario financiero le puede aprobar hasta un cupo de mil millones de pesos. Pero si la línea X que usted va a utilizar de Banco Oldex dice que el monto máximo para pymes que usted estime es de 500 millones, pues así el banco le tenga un cupo de 500 millones, de mil millones, solo puede utilizar la línea X. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Por lo contrario, que el intermediario financiero le apruebe un cupo de 300 millones y la línea permita mil. Pues sí, pero si el intermediario financiero no le aprueba más de 300, pues no va a solicitar los pymes. Ahora, ahí en ese caso lo que pudiera uno es si la línea de Banco Oldex permite, en el ejemplo, hasta mil millones de pesos para un segmento de empresas con un tamaño determinado y la empresa tiene un cupo de 300 con un intermediario financiero, pues puede ir a pedir con otro banco o con otros dos bancos hasta completar dos mil. Si es que tiene cupo disponible con las otras entidades financieras. ¿Sí? ¿Me explico? Así es. Perfecto. Acá recomendación para Francia que nos dice. Perdón, perdón. Y nuestras líneas tradicionales, las que mencioné, que no tienen limitación y que operan a todos los paneles, o sea, no tienen montos máximos por empresa. Esas empresas son totalmente diferentes. Ok. La invitación para que todos puedan conocer más información de estas líneas de crédito, entonces, www.bancoldex.com. Ahí van a encontrar el banner principal con la información de las líneas de crédito disponibles. Adicional, les comparto el teléfono de contacto de, es la línea gratuita, gratuita nacional, para que ustedes nos llamen y nos contacten y poder asesorarlos en esas solicitudes de crédito. La línea es 018-018-0710. La repito, es 018-018-0710. Ahí estamos atendiendo con un equipo comercial que supera las 35 personas solo para atender estas llamadas a nivel nacional y poder acompañarlos también y asesorarlos con esas solicitudes de crédito. Entonces, aquellos, eh, César, ya también... Carlos, perdóname, Carlos, también creo que en la página no está, hay una, hay una parte donde, de, 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 de atención en la que están los, los, los teléfonos de contacto de las, en las diferentes ciudades. Algunos teléfonos por ciudad para que, para que puedan buscar información ahí también. Así es, yo, a ver, voy a hacer acá algo, compartir, eh, y si quieren, si, si puedes tú, César, creo que ahí todos están viendo mi pantalla, todos los que están conectados. Entonces, para hacerlo mucho más sencillo, la explicación. www.bancoldex.com, eh, que es la página que está cargando, en servicio al cliente, acá en oficinas y líneas de atención. Encuentran la información por cada una de las ciudades principales en donde estaban Coldex y también los municipios con unas líneas de atención especial. Al desplegar acá, encuentran la información de los ejecutivos, sus teléfonos y también celulares. Por último, los intermediarios financieros que Claudia nos decía cómo encuentran la información de los intermediarios financieros. Acá en el menú en donde dice soluciones financieras, intermediarios financieros, podrán encontrar la información de lo que César nos comentó al inicio de la llamada. Las entidades orientadas al microcrédito, eh, y acá están los nombres. Al dar clic en cada uno de ellas, podrán ir a la página y encontrar más información. Y las entidades vigiladas por la superintendencia financiera, que en su gran mayoría son acá los bancos de primer piso que todos conocemos en la ciudad. Ahora mismo, si hacen clic acá, podrán ir y conocer más información. Entonces, para que fuera más sencillo, lo compartí ahí. Regreso creo que ya de nuevo con la cámara. César, recomendaciones para todas esas empresas que ya fueron a los bancos, es decir, que venían haciendo operaciones de antes, de pronto les dijeron que había agotamiento de recursos para estos nuevos días y esas nuevas solicitudes de crédito, porque sé que los empresarios son persistentes y volverán a buscar. Entonces, ¿cuál es esa recomendación? La recomendación final sería, pues, depende de la situación o en la parte del proceso que esté la empresa. Si las empresas ya tienen unos cupos de crédito aprobados con los bancos o están en proceso, lo importante es tener ese cupo listo, tener esa aprobación de cupo por parte del intermediario financiero y ya comunicarse con nosotros. Antes de ir a hablar al banco, comunicarse con nosotros para decir, mire, yo soy esta empresa, tengo estas características, tengo estas necesidades. ¿Cuál de las líneas que ustedes tienen en este momento tiene disponibilidad de recursos y es la más apropiada para atender mi necesidad? De tal forma que escoja la opción, la mejor opción que podemos ofrecer y la mejor opción que haya en el mercado, porque puede a lo mejor sacar el crédito por la línea y después descubre que había una de mejores condiciones. Entonces, yo creo que no se trata de que ustedes traten de entrar y entender las 25 líneas de Banco Holders, sino más bien que busquen al Ejecutivo Banco Holders para que él les diga, mire, de acuerdo a lo que usted me comenta de su empresa, en este momento la mejor línea que le aplica es esta y hay recursos disponibles. Dígale a su banco que haga la solicitud bajo esa línea de crédito. Y las empresas que no tienen cupo con los bancos, pues tienen que iniciar el trámite con ellos, porque mientras que no tengan un cupo aprobado con el intermediario financiero, va a ser imposible para Banco Holders poderles ayudar. Ahora voy a comentar otro caso. Hay empresas que no han podido tener acceso porque están reportadas en centrales de riesgo por alguna mora que venía manejando o algún crédito en el cual estaba atrasado. No hay posibilidad de ayudarnos y va a ser muy difícil que una entidad financiera les facilite recursos de crédito hasta tanto no se desañee y se ponga al día en esa situación para poder seguir teniendo acceso al sector financiero y de esa forma a los recursos de Banco Holders. Perfecto, César. Pues yo creo que el lado nuestro de Banco Holders es un agradecimiento muy especial a todo el equipo de Cotelco, a Claudia, a Luis Alejandro, a Ángela y a todos los empresarios que se conectaron. Entonces, pues ya dándole la palabra desde Banco Holders de nuevo a Claudia y a Luis Alejandro para que puedan compartir esa información importante para todos los empresarios que se conectaron. Y de nuevo, estamos a disposición para poder atenderlos a través de las líneas de atención, de la página web, de las redes sociales y poder acompañarlos en esas solicitudes de crédito. Bueno, doctor César Pérez, doctor Carlos Torres, muchas gracias por apoyarnos, por compartir toda esta información con nosotros. Sé que nos quedan más dudas de las que teníamos al comienzo. No lo duden, gracias a todos los afiliados y los que se conectaron. Y yo les voy a proponer que las inquietudes nos las den a conocer a nosotros y a través de Cotelco nosotros los contactamos como para apoyar a los afiliados en este tema. ¿Les parece? Perfecto, me parece muy bien. Ok, entonces, nuestros directores que están conectados, apóyennos con lograr recopilar todas las inquietudes que nos quedaron. Nos las hacen llegar ya sea a través de Claudia, Alejandro, vamos a mirar cómo lo consolidamos y se las damos a conocer. De nuevo, doctor Carlos, doctor César, muchas, muchas gracias y sé que los estaremos contactando para, bueno, para tratar de apoyar a nuestros afiliados con este tema que créanme que todos sabemos que es muy crítico en este momento. No, muchas gracias a ustedes y seguimos a su disposición y gracias a todas las empresas conectadas. Entonces, esperamos haberles podido ayudar y nada, seguimos pendientes y a través de Cotelco en lo que les podamos servir con mucho gusto. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro, gracias Claudia, gracias a todos. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes.